Toca hechizar. A continuación, Casa Búho en Disney Channel. Y a la jaula, tío. Es un grumete. Un capitán. Es un grupitán. Te va del ancla. Hay que me saque. Barco pirata. Ataque el Kraken. ¡Despín y pon acción! Corra con Flamingo canta. ¡Oh, oh, barco! ¡Mira cómo come Yui! ¿Pero qué pasa? ¿Qué haces, cacó? ¿Qué haces, cacó? ¡Lo repite! ¡Qué divertido es, amigo! ¡Corra con Flamingo! No sé qué pasa, pero últimamente, mire donde mire, y vaya donde vaya, suenan campanillas. Érase una vez campanilla. Una semana con las películas más tintineantes de... Campanilla. De lunes y jueves a las 4 y 10. ¡Hala! En Disney Channel. ¡Eso es fascinante! Hoy, Campanilla y el Gran Rescate. Nuevas figuras Marvel Venom Flex. Rayo repulsor. ¡Sí! Ataque Pantera. ¡Sí! Hulk los va a machacar. ¡Se pueden doblar y articular! Nuevas figuras Venom Flex de Spiderman y los Vengadores. ¡Belly Resort Spa! Contigo viajan y se relajan. Jacozzi y de algodones. Pepino, mascarilla. Tiene nevera y ducha de cosquillas. ¡Cama con sorpresa! ¡No son trayesos, son mucho más que eso, Belis! ¡Resort Spa! Son las dos Surprise JK. Son altísimas con sus plataformas. ¡Wow! Tienen pelo de verdad y su ropa es de tela. Son las dos Surprise JK. ¡Tipo sorpresas! Nuevas LOL Surprise JK. Más altas y deslumbrantes con pelo y vestidos de verdad. ¡Smart Pixelator! Escoge el diseño. Coloca las piezas en las luces y diseña todo lo que imagines. Un pájaro, un delfín o increíbles diseños en 3D. Y haz fotos para pixelar tu retrato o tu foto favorita con su app gratuita. ¡Smart Pixelator! ¡Scooby Dooby Doo! ¡De Playmobil! ¡La máquina del misterio está en camino! ¡Uuuuuh! ¡Desenmascarado! ¡Guau! ¡Cuántos fantasmas para coleccionar! ¡De Playmobil! ¡Picnipón! ¡Han montado una pizzería! ¡Hora de abrir! ¡Tú es para mí! ¡Hoy el menú lleva bebida! ¡Patatas helada y pizza! ¡Una de pimientos! ¡Lleva de todo! ¡En un momento la sacas del horno! ¡Corre que se enfría! ¡Picnipón, pizzería! ¡Picnipita! ¡Curligas! ¡Peinados y rizados mágicos! ¡Curligas! ¡Alista y riza! ¡Ay, qué guay! ¡Curligas! ¡Peinados y rizados mágicos! ¡Crea listas de estilos infinitos! ¡Tira de él y se riza al momento! ¿Lista para un nuevo look? ¡Sí! ¡Solo enjuaga y repite! ¡Liso, rizado, rizado, liso! ¡Curligas! ¡Peinados y rizados mágicos! ¡De B-Zack! ¡Ya están aquí los Bellys! ¡Mira cómo hablan! ¡Qué rabiesos son! ¡Menuda colección les hace el corazón! ¡Qué sorpresita! ¡Cuántos adoptarás! ¡Pinky Twink! ¡Yummy Yummy! ¡Wak Wack! ¡Y Blinky Queen! ¡Cookie Cute! ¡Y Noni No! ¡Bibú! ¡Aquí rabiesos y feliz! ¡L-O-L Sunrise! ¡Dol Surprise OMG Serie 3! ¡Con cuatro nuevas amigas! ¡Roller Chic! ¡The Boss! ¡Chillax! ¡Y Clash Press! ¡Descubrirás 20 sorpresas! ¡Impresionantes vestidos y mucho más! ¡Belibet! ¡Belibet, qué sorpresa! ¡Qué mona! ¡Con monógrafas y trenza! ¡Y sabelo todo! ¡Belibet! ¡Sí, sí, muy genial! ¡Pero mira su pañal! ¡Es muy mona! ¡Pero súper monona! ¡Belibet! ¡Han llegado las nuevas muñecas Nananá! ¡Una explosión de sorpresas! ¡Y dentro de cada peluche, una de las seis nuevas Nananá con increíbles complementos! ¡Y ahora llega la fabulosa mochila habitación 3 en 1 con una muñeca exclusiva Nananá Surprise! ¡Pelicirus testes! ¡Atención! ¡Virus infección! ¡Pelianálisis! ¡Examino su pañal! ¡El virus! ¡Aquí está! ¡Descontaminador! ¡Sigue infectada! ¡El estrocosquillador! ¡Rapresco medicinal! ¡Y curada! ¡Con este testes! ¡La ría se ha salido! ¡No toquéis nada! ¡Pelicirus testes! ¡Pelic! ¡Hijos contra padres! ¡El más divertido enfrentamiento familiar! ¿En qué videojuego se baila? ¡Lárgate pringao! ¡O hilo dental! ¿Pokémon? ¿Qué famoso espía recibe órdenes de M y ayuda a Q? ¡James Bond! ¡Desafíos divertidos para toda la familia! ¿Cómo recupera el aliento? ¡Malos calientes! ¡O papel volador! ¿Quién ganará? ¡Hijos contra padres es de Bizak! Para atrapar a un supervillano... ¡Soy el villano más perverso que el mundo haya visto jamás! Podría desatarse una guerra entre perros y gatos. Tendrán que trabajar unidos. ¿En serio? ¡Apena, pena, pena! Estamos perdidos. Como perros y gatos, La Patrulla Unida. 9 de octubre en Cines. Tú mueves tus gifs. Sorpresas por descubrir. ¿Cuántos hay? ¡Qué gran colección para ti! Y en tus redes los puedes compartir. Todos tus amigos de Pixar te esperan en tus packs de palitos, somos la vaca que ríe. Además, podrás ganar un viaje mágico a Disneyland París. Y divertidísimos Funko Pop. Ríete a full. Cuando tu familia hace esto. ¡Sí! Esto. O incluso esto. Es hora de ponerse las pilas. ¡Eso haré! Y unirse a la diversión. ¡Luke! Nuevos episodios de Los Green en la Gran Ciudad. Hoy, a las 7 y 10. No me voy a dar por vencida. En Disney Channel. ¡Vamos a ver esto! ¡Jujú! Tiene la energía, tiene la fuerza. ¡Premio! Y tiene toda la actitud. ¡Sonríe! Para afrontar cada nueva aventura. Casi sin despeinarse. ¡Eres una heroína! Amfibilandia. Nuevos episodios. Hoy, a las 9 menos 10. En Disney Channel. ¡Pinipon Super Parque! ¡Qué tobogán! ¡Cama elástica! ¡Y a volar! En la girolina, giro y giro. Por la girolina me giro. A los columpios, ¡qué divertido! ¡Carusel! ¡Pinipon Mixed and Munch! ¡Pinipon Super Parque! ¡Gugú! Nuevos Gugú Galaxy. ¡Gugú luminosos! ¡Chuf! ¡Chuf! Al apretarlos te saludan con su luz. Y mira, tú, Gugú Deluxe. Eliges ingredientes. Fabricas slime. ¡Qué inyección tan divertida! ¡Qué super! ¡Qué te quitas! ¡Aspitas la barriga y... ¡Gugú Deluxe! Y ¡Chuf! ¡Chuf! ¡Gugú luminosos! ¡American Diner! ¡Super restaurante! ¡Cambia su decoración! ¡Un smoothie, por favor! ¡Yo, una cheeseburger! ¡Nos echamos un baile! ¡Rock o balada! ¡Palmada! ¡Ay, maya, American Diner! ¡Tú lo decides todo! Activamos el modo hechizo. Toca explorar con Casa Búho en Disney Channel.